Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a grabar Escapa de la bestia en Minecraft Y hoy estamos con un nuevo invitado especial Y es el señor Dakota ¿Cómo están gente? Recuerden amigos de que su canal Está en la descripción Me da de 5 likes No, es mucho ¿Qué tal si llegamos a los 3 likes? Y ahora si empecemos Esta cosa, ¿no? Ya, perfecto ¿Cuánto? Pagué un dólar para ser la bestia ¿En serio? ¿Es en serio de que pagaste un dólar para que vos sea la bestia? ¿Será que valdrá la pena? Así que no me acepta Mario Ay Dios mío No, me parece que fuiste estafado Estafado Nuevamente Me perdí Espérame Es que no veo nada por muchos Alex que hay aquí Ahí está ya ¡Grabó! Perfecto Y ahí está Yo creo que los vas a matar a la bestia Te apuesto yo ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos Sí, vos Sí Sí Toma Me caí Te caíste Ah, la verdad Sí, pero no, reloj Es que sí, pero vos Sí Yo no me caigo, reloj Yo solo me caigo No Muy bien Entonces yo tendré que matar a la bestia Ahí me decís Sí, ahí viene la bestia ¿Viene? Él sí Estoy atrás ¿Estoy bien? Ah, estás atrás mía No, mentira A ver ¿Dónde está la bestia? Oh, ahí está No, no te lo matas porque yo me lo tengo Ah, se cayó la lava pues Si vos viene y yo vengo Eh, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Ah, logrón! Buena esa Buena esa ¿Quién es la bestia? ¡Ay, ahora sos vos! El dólar De la vida El dólar El dólar americano ¿Cuánto que te gano? Porque yo soy trompo, tío Espérame, a ver si vos me puedes ganar Ya veremos Ya ve ¡Es que soy tonto! ¡Es que soy tonto! Otra vez vos Otra vez vos No Yo te dije, pague otro dólar A ver Creo que te puedo matar, eh Creo que te puedo matar Simón Sí La pistola Me lo gasté ¡Ah! Me caí Ya te vas a matar Te voy a pear Te voy a pear Cuidado, también vos ¿Es que soy tonto, te voy a peando? Yo no necesito huido Ya sé, pero Te caíste ¡Ah! No Te empujo, te empujo, te empujo No, 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 no No me puedes empujar Ahí está Mira Vení, vení, vení Tengo un método para ¿No me das que me estoy quemando, pues? Tengo un método para llegar al final más fácil A ver A ver si no me caí A ver, tengo un método Y es hacer esto ¿Eh? Está bien Nosotros que llegó más rápido que vos Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Huah! ¡Huah! Hola ¡Yay! La próxima Me lo tengo que matar Cono a la bestia Me lo va a matar ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Estoy en la delantera, eh ¡Ja, ya, ya! Mira, ah, Miquel Te quemaste Ya me morí Mira, tengo un método para Si no es que me muero, tengo un método para llegar hasta aquí, solo que ya me morí Ya me lo mato yo, me lo mato Ya me lo mato Hola bestia, se está quemando, creo que se va a morir ¡Dakota! Disco Dagi Ahora si, no me trabo y les gano ¡Dakota! Yo tengo un método para ir al final más rápido Yo tengo una pistola que te mato de un tiro Que me tira Que te matas de un tiro, dije No que me tira, dije Ya Hombre yo te va a matar Solo esos digo Ya lo puedes intentarlo Bueno, está bien Ahí está, mira Ya, ya llegué ¿Qué? Ah, puede fiarme, saber quién es el monstruo Bueno, solo espérame, déjame armar Ahí está lo dijo Déjame armar Qué huevo, ir a por ti Neil, voy a ir a por vos Como lo hice con el otro, me fui hasta su guarida Ah, mira Tu checkpoint Ah, estás en mi checkpoint ¿Dónde? Sí, estoy ahí, justo ahí, te estoy esperando No, aquí no estás Rápido, 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 anda, anda Ya te fui ¿Ya fuiste? Sí, pero es... Estoy atrás ¿Cómo que estás? ¡Amigo! ¡Hombre! ¿Dacota? Hola, señor Dakota Señor Dakota ¡Ay, Dios mío! ¿Qué huevo? ¿Qué huevo esto? No, miren, vos, vos, vos te vas a venir conmigo 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 ¡Ah, es que ya es sobre dónde! ¿De dónde? ¡Ah! Vos te vas a ir conmigo ¡Ah, es que ya es sobre dónde te vas a ir conmigo! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ay Dios, ya está la bestia, creo yo, es que alguien me golpeó, ya lo veo, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, por no dejarme ver, único aquí hay una parte jodida, si, mira, donde estás, ya estás llegando al final, si, yo estoy en el final, a la gran, y quema toda la bestia, o no, o no sabes dónde está, ay me caigo, es que no tengas que agarrar la velocidad de ahí, así es más fácil, me caí, y me caí, otra vez, ah vos usaste el pase de bestia, que tramposo su, que pase, pase de bestia, pase de batalla, ala, pues tan agresivo, pues, es que, es que vos usaste un pase de bestia, que te hizo que vos fueras la bestia, ahí lo dice, esto si es algo difícil, es que sos bien tonto, es que sos bien tonto, si, yo también lolerde o además finansito, fué, así que vos venienne jodiamo a dejar de removes, en la caería, las gracias de los enemigos, Harrisburg, James, James, Okvariabil, mientras tanto, es que he visto que lasستas de trasero que las wholesale m어도 es que todo el tiempo, estedamai hagré un saludo. por la vez le tomó muchas zonas de victims como algo, tenemos que los tenemos que Mira, ve lo que voy a hacer ¿Viste eso? ¿Viste eso? Esto es... ¿Hasta dónde quieres? Aquí Y aquí, mira Aquí te subís Es que yo soy tu guía Yo soy tu guía Y este mapa sí no vive Aquí, este lugar no había llegado Yo sí Ya muchas veces he llegado Voy a ir al principio a ver si aquí está Anda al final mejor Yo fui al principio Porque a veces aquí campea la bestia Sí, sí, por ahí debe de estar Debe de haber algo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Casi me mata Aquí está Sí, sí, por ahí en el principio Te mató ¿Te mató? ¿Cómo me mató? Sí, me mató Ah, la gran ¿Cómo te mató? No sé Ni yo sé Pero ella está muerta igual Ya ¿Dónde está? No sé cómo Ese tiene algo ¿Dónde está? Porque literal Hacía más daño que yo Está enfrente de tuya Literal Espérate Sí, 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 sí Hace el parkour Hace el parkour Hace el parkour Hacelo, hace el parkour Hacelo, hace, 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 hace Hacelo, hace, hace, hace ¡Ay, yo! Dale, 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 dale Hace el parkour Hace el parkour ¿Dónde está? Ahí está, llévele, llévele por detrás ¿Ese? Vení, vení vos Vení aquí Vení aquí Vení aquí No te gastaste Aquí me tengo que Me tengo que hacer para un lado Para que así no vea nada Para que así vea todo Aquí no es Aquí es Aquí llegas Tendré que ir con quemarte Mira Alvin mira Tengo un método Mira Mirame Alvin Mirame Mira lo que va a dar Y ahí está La verdad que aquí es un buen método Pelón Ah me caí Mira pues Y bueno amigos Espero que les haya gustado Le pueden dar like Suscribirse al canal Y activando la campanita de notificaciones Para que si No se pierdan De ningún video Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye amigos Adiós 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 Adiós